En una sesión extraordinaria en el Parlamento Nacional, se presentó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Autonomía y Autodeterminación para la Paz, la que fue aprobada con 70 votos a favor en lo general y en lo particular. Los que están a favor, 70 con la compañera Arias, los que están en contra, 14 con la doctora Melvalubi, los que se abstienen, 5 y los que están presentes, 0. Se aprueba en lo general la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Esta norma jurídica está compuesta por dos artículos. El primero recoge el espíritu de la norma en cuanto a la prohibición de optar a cargos públicos a quien actúe en contra de los intereses de la Nación y el segundo en cuanto a la entrada en vigencia de la misma. Visiten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones. Aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la Nación contemplados en ordenamiento jurídico, serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua. La norma busca evitar derramamientos de sangre en nuestro país a causa de intervenciones militares o golpes de Estado, aseguró el diputado Castro. Héctor Calero, TV Noticias. El Código Penal de la República de Nicaragua